¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de carreras ilegales en GTA V Y quiero que vean estos autos que tengo por aquí Vamos a ver quién es el primero que la atina Pero igual voy a mandar un saludo en este video al final Porque en este video que está apareciendo justamente aquí abajito Les dije, el que atine le voy a mandar un saludo Uno le atinó, casi 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 la atina Así que al final del video le mando el saludo Y si ustedes se quieren ganar un saludo Tienen que dejar un like, estar suscritos Y los espero, los espero para contarles Yo digo que ya todos dejaron su like Muchas, muchas gracias por su like Amigos, esperamos llegar a más de 10.000, 15.000 likes en este video Y ahora sí les voy a decir Miren, tienen que adivinar cuál es este auto Obviamente el modelo y el año Y igual este carro, amigos Vamos a ver quién la atina El día de hoy me voy a ir con este auto Yo digo que ya muchos saben Pero vamos a ver quién le atina Literalmente el modelo y el año Vamos a ir a darnos unas carreras ilegales Y vean esta belleza, amigos ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Vieron eso? Yo iba, yo iba muy tranquilo Y algo me chocó No sé qué es, amigos Pero estuvo bastante extraño A ver, vámonos a la primer carrerita Me voy a ir a un punto donde me gustan mucho las carreras Que me puedo considerar fan, eh Me puedo considerar fan Quiero que en este video todos hagan sus apuestas Comenten aquí abajito Quién creen que va a ganar Pero obviamente Ahorita que lleguemos Claro, les decía Ahorita que lleguemos A posición de carrera A la línea de inicio Y creo que ya es mi turno, ¿no? Vamos a ver qué pasa Creo que vamos A apostar por 166 millones 500 No Ah, no alcancé a ver cuánto decía Me confundí, amigos Pero son más de 100 millones De dólares Y vamos Vamos a correr contra ese carro Ya estoy listo, eh Estoy listo en cuanto digas ¡Vámonos! ¡Ah, Dios! Vámonos, vámonos Si se puede, eh Confíen, confíen en mí ¿Quién creen que va a ganar? ¿Él o yo, amigos? Creo que Sí le gano, eh Creo que sí le gano Viene muy modificado Él y todo Pero eso no es problema para mí No Viene bien lento Sí le gano Sí le gano, amigos Vamos a ver si es cierto Es que las curvas Es lo complicado aquí No Veo que se viene saliendo Y todo En fin, amigos Hemos ganado El doble de la carrera Que van a ser más de 200 millones No Casi 300 millones de dólares ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ahí está el dinero Es muchísimo Me voy Me voy a otra carrera Que la verdad Ando bien al tiro El día de hoy Vámonos Para allá Vámonos Estoy llegando a otra Que son mis favoritas Literalmente Ustedes lo saben Los que ya son fans De la serie De GTA 5 Carreras ilegales Lo sabrán Así que vamos a iniciar Otra vez Las carreras Amigos Listo, amigos Ya estamos aquí Vamos a iniciar La carrera Contra este carrito De color amarillo Ahí estoy Estoy en posición No manches Les decía Yo me hice fan De este carro Nada más De este modelo O sea Yo literalmente Me volví fan Desde que lo vi El modelo anterior No soy como muy fan Que digamos Pero Vámonos Vieron eso Se levantó un poco Ahí va Ahí va No hombre carnal Este si va muy lento No Si tiene potencia Este carro No lo puedo creer Es bastante veloz Oh no Lo estoy dejando muy atrás Amigos Y eso Es que aún No traigo turbo No traigo nitro No traigo absolutamente Nada de eso Eso es lo más genial Vean Esa cantidad de dinero Que creo que son 195 millones 7680 No sé si lo dejé bien No sé si lo dije bien Así que no me maten Pasó bastante rápido El número Y es un número muy grande No alcanzé a leerlo A ver Vamos a ir Vámonos ¿Qué les dije? Por eso es que me encanta Aquí amigos Hay absolutamente de todo Está Oh Un Aston Martin Ok Ok Es mi momento de triunfar Es mi momento De brillar amigos Vamos a ver si le gano A ese carrito Que está por ahí Oh no Una moto Esta es la moto Del video anterior Que fue carreras ilegales En una motocicleta Que fue una BMW Voy a ver Si quiere aceptarme El reto Vamos crack Por favor Dime que sí ¿Quién me lo aceptó? ¿Será que me lo aceptó El Aston Martin? Ahí está llegando Otro Camaro Ahí está No 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 juegues Ahorita me lo voy a Aventar contra La carrera Creo que si vas en contra El Aston Martin Amigos Esto se está poniendo tenso Ah no 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 es con el Aston Martin Es con el Tipo Audi GTA V Por así decirlo Ahí está Sin problemas Yo Ebro Dale brothercito Ahí está Amigos Tal vez me van a ver Como en Siete videos Con esta camisa Pero es porque Estoy adelantando Varios videos Ya quiero subir videos Todos los días Va 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 Vámonos Corre 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 Perfecto Perfecto Y no haciéndola tan larga Esta historia Quiero decirles que Para los que me siguen en Instagram Ya me conocen un poco Saben que estudio Y pues ahorita estoy en finales Y no tengo mucho tiempo que digamos Ahí está Perfecto Y por eso es que voy a subir Varios videos con esta camisa En fin Le ganamos al carro Ahora quiero ver Si le podemos Eh Jugar unas carreras Al Camaro Al Aston Martin O a la BMW Que estaba ahí No manches Esto si se va a poner genial Y Ya estamos llegando Al punto De Carrera Ya hemos llegado Eh Todos están viendo este Camaro ¿Por qué el mío no? Hay Tres Camaros Contando el mío No lo puedo creer Que cool Ok Excelente Bro Tienes que correr conmigo Es una 100.000RR Modelo 2012 BMW Ese si es el modelo correcto Ahí está Está llegando otra por allá Vamos a ver si lo acepta Perfecto Ha aceptado el reto Ok Ok Me va a tocar ahorita Y voy a hacer Voy a cerrar Con broche de oro Claro que si Voy a correr Contra un Camaro Para ver Quien es el más rápido Si me llega a ganar Le voy a meter turbo Le voy a meter un turbo Amigos Que voy a salir volando Literalmente Ok Listo Estoy nervioso No manches Ok Listo Ya estamos en posición Listo Listo Estamos en posición Camaradas Amigos Me voy a poner A la línea Donde está él Un poquito más atrás Creo Ahí está Vean esta Asombrosa salida Vean como el carro Se levanta de la potencia Que tienen 3 2 1 Vámonos Corre bro Uh No Pero me hacen Los mandados No Casi no Corre Vean Ay no 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 Excelente Bueno Si es un poco Rápida Si es un poco Rápida Perfecto Hicimos 15 segundos Amigos Eso es lo mejor Por 6.503 dólares Excelente Ya somos listos Ahorita me voy a enfrentar Contra Un camaro O sea Un auto Igualito Literalmente Igualito al mío ¿Por qué? Para saber Cual es más rápido Cual es más veloz Porque veo que aquí Lo tienen un poco Modificado Por ejemplo Este que está aquí Está un poco Modificado Lo he retado A ver si me acepta Este bro Amigos Al parecer No quiere correr Entonces voy a desafiar Al otro Que está aquí Al naranjita Que se lo trae Tuneado Wow Ok Ha aceptado el reto Excelente Y creo que vamos a correr Ah Sin dinero Vamos a correr sin dinero O sea No hay apuesta De por medio Porque al parecer Ya vio que estoy ganando Bastante Y no quiere apostar Amigos Ahí viene el carro Ahí viene el carro Recuerden decirme Aquí abajito En los comentarios Que carro Que moto Que camión Que trailer Que helicóptero Quieren que traiga Para carreras ilegales Le voy a dar hasta ventaja Un poquito de ventaja Ahí me voy a poner Excelente Va Vámonos Lo voy a dejar Que salga antes Vámonos Ahora sí Ahí está No Mala idea Mala idea No manches No juegues Ok Me concentro No 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 Venga No Tres millones Esos eran casi 300 millones De dólares No alcancé A verlo Muy bien Nos acaban De transear Oh Vean Vean ese Vean ese No manches Lo dejó en vergüenza Ocupo correr Contra ese rojo Para ver Que pasa Estamos Literalmente A la misma Distancia Y todo Perfecto Va Estoy calentando Estoy calentando Vámonos No bro No bro Ahora sí no me ganas No Es más rápido Son más rápidos Que el mío Es que se ven Modificados También Se ven un poquito Modificados Me va a ganar No manches Hizo 14.94 Segundos Le gané What Me pagaron ¿Vieron eso? No manches Ok Esto sí se puso Difícil Es momento De ponernos Algunas Mejoras En el motor Turbo Y demás Así que Vamos a darle Acabo de poner el turbo Amigos Voy a correr nuevamente Contra el Camaro Vamos a ver Si lo acepta Vamos a ver Si la gente Hace sus apuestas A ver señorín ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Simón o no? ¿Simón? Ahí está señorita En cuanto ponga Salgo volando de aquí Ok Listo Se viene Vámonos Vámonos Ahora sí salí más rápido Que él No he activado el turbo Aquí está mi mano Ok Sin activar turbo Vamos Literalmente Sin turbo Amigos Perfecto Perfecto Si le vamos a ganar Si le ganamos Casi nada Por 4 segundos 4 segundos Le ganamos Al Camaro Pero pues nada más Fue la apuesta De 8137 dólares Todas están haciendo Sus apuestas Ay penalizado No Salí antes Salí antes Pero me alcanza Me alcanza Ay no Turbo Vámonos No Esa no valió No ¿Por qué? Salí antes Los nervios Amigos Los nervios No lo puedo creer En fin En fin Vámonos Ricky Muy buena señor Muy buena Me gustó Me gustó Bastante decente El señor Bastante decente Corre bastante bien O señorita No sé qué sea Pero me gustó Esa carrera Amigos No la hice Perfectamente Ahí se las debo La verdad Va a tardar un buen En llegar el señor Así que ya no creo Alcanzar a correr con él Pero si quieren La segunda parte Con el Camaro Tienen que reventar Ese botón de likes Ahí van Le voy Al de color Negrito Claro que sí A ese le voy yo Excelente Y vean Hay una cantidad Enorme de carros Eso es lo que a mí me encanta Es lo que a mí me gusta Así que Todo depende de ustedes Que si quieren que traiga La segunda parte Compañeros Cracks Máquinas fieras Si quieren que traiga La segunda parte Con este Camaro Obviamente más tuneado Más modificado Ya depende de todos ustedes Así que Déjenme aquí en los comentarios Qué les pareció este video Si quieren ver Más videos de este tipo Simplemente Deja un gran like Suscríbete en este momento Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Nos vemos Y nos vemos